Muy bien, una vez más estamos reunidos acá para rezar juntos la palabra de Dios. Y ya llegamos al quinto domingo del tiempo ordinario del siglo B, en el cual veremos a Jesús que se acerca. ¿Dónde se acercó Jesús? Al dolor y al sufrimiento humano. Por compasión, Él se acerca a la persona que sufre en el cuerpo y en el alma. ¿De dónde surge esta compasión de su oración? También veremos hoy cómo Jesús se aparta para hablar con su Padre. Todo lo que Él dice y Él hace tiene su origen en el Padre. Por eso la oración en Jesús no es al occidental, es esencial. Él seguida y de varias maneras y varias veces se va a alejar para pasar horas hablando con su Padre. Te invito a que lo invitemos. Nos comenzamos rezando, ¿te parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reunís una vez más en tu presencia. Señor, Tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Amén. Que tu palabra penetre en nosotros como una espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros, esta palabra tuya, se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Muy bien. Este es el momento que yo desaparezco como siempre. Porque se va a ser presente la protagonista de esta lección que es la palabra de Dios. El primer texto que leeremos es del libro de Job, capítulo 7. Donde veremos que Job dirá, soy presa de la inquietud hasta la aurora. Por eso te pido que cierres los ojos, abras tu corazón y escuches la lectura del libro de Job. Job habló diciendo, no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra. No son sus jornadas las de un asalariado. Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal. Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Qué lindo leer, qué lindo. Cómo leemos en este sufrimiento humano hecho lamento. Es una lectura que nos envuelve de tristeza. Vamos ahora a leer la segunda lectura del Nuevo Testamento, que es la primera carta de los Corintios. Y San Pablo va a decir, hay de mí si no predicara el Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncia el Evangelio, no lo hago para gloriarme. Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Hay de mí si no predicara el Evangelio. Si yo realicara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si la hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la buena noticia, renunciando al derecho que esta buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos a cualquier precio. Y todo esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. San Pablo nos recuerda que no somos solo beneficiarios de la onda de Dios. Sino que debemos salir como él, al encuentro de las personas que sufren, para predicar esta buena noticia que es Jesús, muerto y resucitado por cada uno de nosotros. Muy bien, el Evangelio de este domingo corresponde, seguimos leyendo Marcos. El capítulo final, el capítulo primero. Veamos como Jesús sana a muchos que sufrían diversos males. Por eso te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces, ella no tuvo más fiebre y se puso a servirnos. Al atardecer, después de ponerse el sol, se llevaron a todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Palabra del Señor. Muy bien, algunos tips, algunos comentarios para poder aclarar un poquito más esta linda palabra que este domingo nos trae. El relato de la curación de la suegra de Pedro es un relato típico de milagro. Tiene todas las partes que corresponden a un relato de milagro. Hay alguien que padece un mal. Otras personas, en este caso los parientes, que interceden por el ante Jesús para que lo cure. Jesús, el taumaturgo, que hace milagros. Taumaturgo significa que hace milagros. Hay un gesto, una palabra, en este caso hay un gesto sanador. Jesús toma la mano de la suegra de Pedro. Y en lo último se constata la curación. La suegra se levanta y se pone a hacer birros. En todo relato de sanación vamos a encontrar estas partes. Otro dato interesante. Dice que toda la ciudad se agolpa en frente a la puerta. Le traen enfermos y personas endemoniadas. Es el mundo entero tocado por el pecado. Que desea ser transformado por Jesús. Recuerden que la enfermedad es causa, es siempre procedido por una posición en el fondo. Hay un demonio que posee y causa la enfermedad. Y lo último verá a Jesús rezando y nos muestra que toda la vida de Jesús está vuelta hacia el Padre. Toda la vida me refiere a todo lo que dice y todo lo que hace, toda su misión mesiánica. Por eso vemos que la jornada de Jesús empieza siempre con la oración. Y justamente la madrugada es uno de los tiempos, tres tiempos de la oración de un judío. Mañana, mediodía y tarde. Jesús toma la madrugada. Muy bien, acá te dejo los tres textos. En paralelo, a tu izquierda, el libro de Job. A tu derecha, la carta de los Corintios. Y al centro, el Evangelio según San Marcos. El texto de hoy, ¿sí? Pausa el video. Lee todo pausadamente. Si querés, varias veces, deja que el Espíritu Santo te hable. Muy bien, ya te habló Dios. Ahora, contestale vos con el Salmo 146. Que comienza con una invitación a alabar a Dios como le conviene. ¿Cuál es el motivo de esa alabanza que el Señor reconstruye en Jerusalén? Como siempre, las tres lecturas posibles de este Salmo. La primera, con Israel. Toda la piedad popular judía se expresa en este himno que enumera algunos de los atributos divinos que mueven a decir gracias, a alabar. Temos la aparentemente desordenada de temas históricos. Intervenciones de Dios en favor de su pueblo. Regreso de los deportados. Reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Protección de los pobres. Ruina de los implíos. Y también, junto con otros temas históricos, hay temas cósmicos. Intervención de Dios en la naturaleza. Estrellas, nubes, vegetación, animales, ser humano. También podemos ver este texto con Jesús, este Salmo. Y llama la atención la semejanza entre este lenguaje sencillo, casi ingenuo, sobre Dios. Y la manera de hablar de Jesús sobre el Padre, que hace salir el sol y caer la lluvia. Que da su alimento a los pajarillos. Recordemos que Jesús se alimentó con estos poemas. De ahí que utilice casi las mismas palabras. Y por último, si querés actualizar la palabra tú hoy, hay en nosotros seres humanos modernos occidentales, algo que resiste a este tipo de lenguaje. Lo encontramos demasiado ingenuo y optimista. Junto a las maravillas de la naturaleza, somos sensibles a sus fracasos. Será necesario, quizá, que las crisis de nuestra civilización nos acerquen a la naturaleza y nos devuelvan la capacidad de maravillarnos. Puesto que vivimos en un cuadro artificial, no disfrutamos la frescura de la lluvia, que hace reverdecer los campos, y la caricia del sol, que hace germinar las plantas, y la abundancia de las semillas que crecen, a profusión para los pajarillos. Bien, como siempre en este salmo, ustedes van a decir la antífona, yo voy a rezar cada estrofa, y ustedes van a responder por antífona, y al final yo solo voy a decir la gloria, y todos juntos vamos a terminar, repitiendo una vez más y por última vez la antífona. Alaben al Señor que sana a los afligidos. Repetimos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Repetimos. Sana a los afligidos, a los que están afligidos, y les vende a las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Repetimos. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Repetimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos decimos, alaben al Señor que sana a los afligidos. Muy bien. Voy a pausar el video. Te dejo el salmo para que lo reces, para que hagas eco, para que le contestes a Dios esto que el salmo suscita en tu corazón. Y vamos a terminar esta oración rezando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Te dejo ahora la tarea para esta semana. Concentración, acción. Te propongo firmemente tener un momento de encuentro diario con el Señor en intimidad, en medio de mi rutina. Te aconsejo que no dejes este momento para la noche porque ya hemos cansado. Busca en el día algún momento y dedicárselo todo al Señor. Muy bien. Te dejo la bendición y nos encontramos el domingo que viene. El Señor esté con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre vos y permanezca para siempre y te conserve la salud. Amén. Nos vemos el domingo que viene.